El Ejército de la Comunidad ¡Mucho! ¡Eeeeyh! ¡Cachoto! ¡Así, eres Joguel! ¡Rafo! ¡Rafo! ¡Bara, Pacho! ¡Hala por atrás! Cuatro para una ¡Larga! 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 ¡Bien! 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 ¡Saltan! 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 ¡71 minutos! ¡Golazo! ¿Cuánto vayas? Minutos. ¡Siete golazos! ¡Dos mil, dos mil, dos! ¡Dos mil, dos mil! ¡Venga, venga, venga! ¡Muy duro! ¡Vale, pocho, ven! ¡Ven, Setí! ¡Ven, Setí! ¡Vale! ¡Venga! ¡Feliz! ¡Venga! 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 ¡Solta! ¡Solta! ¡No es así! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No marca! Cuálta! ¡Golazo! ¡Bolazo! ¡ žeaya! ¡ rebote! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hasta el fondo, recién métete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!